Amigos, hoy vamos a tirar nuestros teléfonos desde la terraza. Con la ayuda de tres objetos diferentes que tendremos en la rueda de la suerte, haremos un protector que evite que el teléfono se rompa. Sí, amigos, me gusta este desafío. Pero, ¿quién empezará primero? ¡El menor! Sí, 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 estoy de acuerdo. Vale, está bien, empezaré yo. ¡Vamos! A ver qué toca. ¿Qué hay? ¡Una pelota de básquetbol! ¡Oh, voy a ser honesto! No sé si esto es bueno o malo para ti. Quiero decir, podría acabar mal. Creo que eso es bueno para mí. Ahora, vamos a ver el segundo objeto. ¡Vamos, vamos, gira! ¡Vamos! ¡Una esponja! ¡Una esponja es bueno o malo! Creo que es muy bueno, porque la esponja es muy blanda y protegerá el teléfono. Pero desde la altura, si se cae, no sé qué decirte. ¡Vamos, gíralo otra vez! ¡Soy odiseo desastre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo el libro! ¡Creo que es lo mejor! No creo que sea lo mejor. Eres mal estudiante. ¿No te gusta leer? Los libros son muy buenos cuando los leen, pero no para la defensa. Para mis amigos, un libro es algo bueno. Entonces, pues hablan mucho, perdedores. ¡Es un torneo de María! Sí, vamos. ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Plástico de burbujas! ¡Es genial, amigos! Todo el mundo lo utiliza cuando quiere envolver objetos frágiles. ¡Tienes suerte! ¡Tienes suerte porque eres una chica! ¡Pero los chicos siempre tienen mala suerte! ¡Por alguna razón! ¡No es justo! ¡Vamos, gírala! ¡Vamos, lo siguiente! ¿Qué es lo siguiente? ¡Oh! ¡Plastilina, amigos! ¡Siempre me ha gustado la plastilina muy bien! ¡Tienes suerte de nuevo! ¡Es porque eres chica! ¡Siempre tienes suerte! ¿Tienes algún problema? ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? ¡Cálmate! ¡Y ahora lo último, amigos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Zapatillas! ¡Para patear estás en la cabeza! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! María ha sacado lo mejor, pero no tengo miedo. ¡Es una chica! ¡Va a perder! ¡Je, je, je! ¿De qué hablas? Voy a ganarle a todos porque las chicas son más inteligentes. ¡Sí, María! ¡Lo que tú digas! ¡Apártate! ¡Estás, papá! ¡Va a jugar y les va a ganar! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Tengo la calabaza! ¡Ya ha pensado lo que voy a hacer con la calabaza, amigos! ¡Voy a convertirla en una super pack! ¡A ver qué me toca ahora! ¡Vaya! ¡Pizza! ¡Tengo la calabaza y pizza! ¡Y esto es comida! ¡Pero me lo pensaré, amigos! ¡Estás, papá! ¡Sábelo todo! ¡Seguro que esta noche comes bien! ¡Seguro! ¡Estás, papá! ¡Es perdido! ¡Exacto! ¡Oye! ¡No te hagas el listo! ¡Cómereme y guardaré mi teléfono! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos qué toca ahora! ¡Sí! ¡Buey! ¡Esto es increíble! ¡Tres alimentos! ¡Pan, pizza y calabaza! ¿Verdad? ¿Y qué vas a hacer con eso, Stats? ¡Estás, papá inteligente! ¡Seguro que se me ocurrirá algo! ¡Vamos, Raffario! ¡Vamos, amigos! ¡Solo y el show! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Chitos! ¡Me encantan los chitos, amigos! ¡Vaya, Raffario! ¡No te han dado chitos para que te lo comas! ¡Es para proteger tu teléfono! ¡Se te ha olvidado! ¡Sí! ¡Le he olvidado completamente! ¡Pero, pero no pasa nada! ¡Venga! ¡Venga, siguiente ronda! ¡Vamos! ¡Que te toque algo malo, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo malo, por favor! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Algodón? ¿Algodón? ¡Sí, algodón! ¿Eso es bueno o malo? ¿Bueno o malo? ¿Qué es? ¡Díganme! No sé si es bueno o malo, pero ahora, amigos, subiremos a la terraza, prepararemos nuestros embalajes y tiraremos nuestros teléfonos desde la terraza y veamos cuál teléfono sobrevive. ¡No, por supuesto! ¡Aquí todos son perdedores! ¡Ya veremos! ¡Vas adelante! ¡Vamos! Amigos, y como pueden ver, aquí tenemos varios objetos. Y la primera será María. ¡Eso es, amigos! Hay que ceder a las chicas. ¡Vamos! Voy a poner la mitad de la plastilina en la parte de abajo y la otra mitad en la parte de arriba. Ahora voy a pegar los lados. ¡Ya está! Ahora lo voy a meter en la zapatilla y espero que quepa adentro bien. ¡Vamos, María! ¡Te ayudaré! ¡Opa! ¡Maldita sea! ¡No cabe, amigos! ¡Vale, vale! ¡Solo un poco más! ¡Vamos, vamos! ¡Ten cuidado! ¡No rompas mi teléfono! ¡Genial! ¡Ahora envuélvalo como quieras! ¡Genial! ¡Ahora con esto voy a envolver la zapatilla! ¡Un momento! ¡Amigos! ¡Vamos a envolverla bien! Empezaré a envolverla muy bien, muy bien, muy bien. Déjame ayudarte un poco, por favor. ¡Sí, ayúdame! ¡Eso es! ¡Envuélvala alrededor! ¡Vamos! ¡Así! ¡Bien! ¡Lo haré, lo haré! ¡Suelta, suelta! Pero desde esa altura, amigos, no creo que tu teléfono sobrevivirá. ¡Veremos! ¡Sobrevivirá! ¡Sobrevivirá! ¡Soy María, mamá! Odiseo, creo que es tu turno, ¿eh? ¡Sí! ¡Es mi turno! Voy a poner mi teléfono en un libro y voy a pegarlo con cinta adhesiva. Para que no se vaya a golpear. Amigos, no creo que le salga bien. ¿Quién creo que Odiseo no tendrá éxito? Pondré la esponja encima y esta se está ayudándome. ¡Por supuesto! ¡Vaya! Envolvámoslo bien apretado, eso es. Y otra esponja que pegaremos aquí. ¡Qué, Q, amigos! No esperaba que este chico fuera tan inteligente. Bueno, María, ya te he dicho que se tirarán los libros. Ahora vamos a fijar la pelota abajo. Vamos, vamos, te estoy ayudando. ¡Claro que te ayudaré! ¿Quién si no? Envuélvalo así y nuestro embalaje está listo, Odiseo. ¡Genial! Somos un buen equipo, ¿no? Sí, amigos. Voy a ganar este desafío. Y yo, amigos, haré un agujero en el pan. Así. Ahora voy a ponerlo dentro. Eso es. Y, y, vaya. Cortamos los bordes. Lifehack. La nueva funda de la teléfono es un pan. Ahora voy a envolver este pan en pizza. Envolviendo pan en pizza. Amigos, eso es, eso es. Voy a envolverlo todo con una cinta accesiva, Rafario. Sí, vamos, espera. Ayúdame. Espera, añade más pizza. Vale, déjame ver. Añade más pizza. Voy a añadir más pizza justo aquí. Amigos, miren, justo aquí. Añade más pizza. Y pondremos esta por aquí. O no, por aquí. Deliciosa esta pizza. Rafario, no comas mi embalaje. Termina. Oh, todo está hecho. Ahora, amigos, voy a poner todas estas cosas, pan y pizza y un teléfono dentro de la calabaza. Oh, en serio, estás, eres muy listo. Lo sé, Odiseo. Ahora tenemos que cortarla. Justo aquí, amigos. Eso es. Y además, él es fuerte. Por supuesto, soy estás, papá, el deportista. Y ya está listo. Tenemos que limpiarlo por dentro de alguna manera, amigos. Ayúdenme, por favor. Ayúdame. Rafario, venga, ayúdale. Es que somos un equipo. Rafario, ¿puedes comer todo lo que hay adentro? No, no, no. Déjame limpiarlo. Dame el cuchillo. Tómalo. Eso es, vamos a limpiarlo. De acuerdo, genial. ¿Cabrá o no? Cabrá. Pero con cuidado, con cuidado. Espera, espera un momento, espera un momento. ¿Vas a cerrarlo o no? Cerraré. ¿Y ahora cómo vas a cerrar? ¿Estás? Vamos a cerrar así, cerrémoslo así. ¿Y si mi teléfono se rompe, amigos? ¿Me comprarás uno nuevo, Rafario? Lo comprarás tú. Vale, sigue, sigue. Ha sido tu idea, amigo. Qué pena por tu teléfono. Qué pena lo del teléfono. Seguro que tu teléfono se rompe. Va, no se romperá, seguro. Chicos, ¿qué opinan? ¿Se romperá el teléfono de estás o no? A mí me parece que esta es la peor defensa que hemos hecho. No digas que es la peor. La mejor, amigos. El embalaje más seguro. La mejor defensa. La mía no será segura. ¿Estás loco? Está listo. Vamos a ver. ¿Estás listo? ¿Lo ven? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cómo vas a lanzar esto? Está bien. No se preocupen. Vamos, Rafario. Ahora veremos qué vas a hacer, perdedor. Es muy simple, amigos. Ven, es mi teléfono. Uno, dos. ¿Dónde está la cinta adhesiva? Lo envuelvo con cinta adhesiva. Mi teléfono está adentro. Ven, todavía funciona. No, funciona. Ahora otro paquete de papas fritas. Oh, oh. Oh. Si lo rompes ahora mismo, será el fin de tu teléfono. Chetos. Por aquí. María, ¿qué piensas? ¿Se le va a romper el teléfono o no? Cien por cien. Yo también lo creo. Lo envolveré todo. En algodón. Todo alrededor. Un poco más de algodón. Eso es. Y un poco más de algodón. Eso es. Es todo. ¿Vas a envolverlo con una cinta adhesiva otra vez? Genial. Sí, espera. Todo está bien. Solo y el área. Genial. ¿Y luego qué vas a hacer, Rafael? Tengo los globos. Ataré los globos y todo estará listo. Ja, ja. Asegúrate que no vuele. Si no te quedarás sin teléfono, Rafael. Ya, veamos. Uy. Jo, 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 jo. Vaya bien. Amigos, ¿quién quiere empezar primero? Eh, déjenme empezar, chicos, porque no puedo aguantarme. Oh, pues vale, empecemos. Amigos, estoy lista para lanzarlo. Estoy un poco nerviosa, pero aún así no puedo esperar. Está muy alto, María. Ten cuidado. Vamos. Tres, dos, uno. María, creo que puedes despedirte de tu teléfono. Eso es todo. Y es el fin. Es el fin. Ahora tendrás que comprarme uno nuevo. Es culpa tuya, María. Deberías haberlo empaquetado mejor. Así que te quedarás sin teléfono, perdedora. No, no he dicho que me comprarás uno nuevo. Esta vez me comprarás uno rosa. ¿A quién le toca? Y a mí. Vamos, Odiseo. Oh, Dios mío. Muy bien, amigos. Ahora voy a lanzar a la cuenta de tres. Tres, uno, dos, tres. Yo creo que está bien, pero la pelota va a estar a salvar mi teléfono. O tal vez no. Amigos, creo que su teléfono está roto al 100%. ¡Qué lástima, Odiseo! Pero aún así me ha sido increíble, amigos. Me ha gustado mucho, mucho cómo ha rebotado. La forma en que la pelota ha golpeado y rebotado. Ahora vamos a ver el tuyo, Raffario. ¿Cómo va a caer? Estoy listo. Mi telefonito favorito. El iPhone. Adiós. Uno. Dos. Lo lanzaré por el medio. De la X ahí. Directo ahí. Vamos. Genial. Ganaré porque mi teléfono no se ha roto. Ah, amigos. Se podía ver como caía suavemente. Como un ninja. Sí, amigos. Lo he visto cayendo como un ninja. Ha sido un aterrizaje muy suave. Y yo, amigos, creo que sí. Que Raffario ha ganado. Pero yo creo que también he ganado. Y ahora es mi turno. Es el turno de estas papas, amigos. Les voy a destrozar. Mi teléfono se va a romper. Estoy segura. Lo siento por ti. Díganlo que quieran, chicos. Mi embalaje es un poco pesado. Se podría decir que muy pesado. Por supuesto, estoy un poco preocupado. Pero lo haré por ustedes, amigos. Denme un like y suscríbanse. Para que podamos seguir haciendo videos locos para ustedes. Arriesgamos nuestros teléfonos. Esto lo hacemos por todos ustedes, amigos. Suscríbanse. ¿Están listos? Oh, Dios mío. Bien. Uno. Dos. Tres. Ah, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Tengo miedo. No, no, María. No me toques. Vale. ¿Están listos? Uno, dos, tres. Mi teléfono. Sálvenlo. Operador, operador, operador. Sácalo. Sácalo. Ahí está. Está en el pan. Está en el pan. Está en el pan. Sácalo, sácalo. Mira. ¿Funciona o no? ¿Funciona? Enciéndalo, enciéndalo. Sí, funciona. Grábalo en la cámara. Sí, amigos. Estás. Yo he tenido suerte, chicos. Y ustedes también. Estás. Estás lo hecho a propósito porque sabe que es impermeable. Lo has lanzado al agua a propósito, ¿verdad? Aquella en la piscina ha golpeado el suelo y ha rebotado en el agua. ¿Estás loca? Vea la repetición. Es un estafador. ¿Has visto eso, María? Primero se ha golpeado el suelo y luego ha rebotado en la piscina. ¿Cómo puede ser, amigos? Tenía tantas ganas de que su teléfono se rompiera. Venga, vamos a ver tu teléfono. Y el tuyo. Y el de Rafari, amigos. Sí, vamos. Estoy muy preocupado, pero espero que todo esté bien, amigos. Vamos. Chicos, vamos a ver qué pasa con mi teléfono. Toma. ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? Vamos a ver. ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? Yo lo sostengo. Vale, ábrelo, ábrelo. Creo que está roto o al menos agretado. Me parece que todo está bien. Vamos. Ábrelo. A ver qué pasa con tu teléfono. Veamos, veamos. Espera, espera. Está funcionando. Está funcionando. Detrás. ¿Hay algo detrás ahí? Espera. Ah, no, no, no. Todo está bien. ¡Todo está bien! ¡He ganado! Ahora vamos a ver los suyos. El mío, el mío. Vamos, vamos, ábrelo. ¿O quieres que yo te lo abra? Ábrelo tú, porque yo no quiero soltar los globos. El mío, amigos. Que el operador ha sacado del agua. Está bien y sin daños. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora el teléfono de María, el que hemos puesto en la zapatilla. ¿Y qué más había? Estilina. Yo creo que el teléfono de María ya está roto. Chicos, miren. El teléfono está roto. Está roto. Qué pena por mi teléfono. Dios mío. Sácalo, sácalo, sácalo. María, tu teléfono se ha roto. Amigos, ¿qué voy a hacer ahora sin teléfono? Estás, me comprarás uno nuevo, no me importa. Te lo he dicho. Es culpa tuya. Deberías haber extendido el cerebro. Tú has ideado este desafío. Ahora veamos el teléfono de Odiseo. Vale, María, vale. Te compraré un nuevo. No llores. 15 Pro Max. Sí, comprame. Vamos, Odiseo. Sí, amigos. Y estoy seguro de que mi teléfono está totalmente bien. Chicos, estoy tan triste que mi teléfono se ha roto. Te he dicho que te compraron uno nuevo, María. Cálmate. Si no me compro un teléfono nuevo, amigos, no volveré a hacer sus videos. Te he dicho que te voy a comprar uno nuevo. No te preocupes. Me voy. Adiós. Adiós. Déjame ver, déjame ver. Está bien, amigos. Sí, se los he dicho. No tiene ni un rasguño, amigos. Está funcionando. Así que, amigos, nuestros teléfonos están bien, menos el teléfono de María. Pero voy a comprarle uno nuevo. ¿Qué hay más que hacer, amigos? La vida es complicada. ¿Qué vas a hacer? La vida es bella. Amigos, si les ha gustado este video, denle un like. Suscríbanse. Presionen la campana y... Sí, la campana. Y nos vemos.